Bueno, estamos aquí en The Hunter Cloud The Wild, una vez más, estamos en Silver Ridge Peaks Bueno, vamos a hacer caza libre por Silver Ridge Peaks, que ya sabéis que a mí me gusta ir rotando mapas Un directo, un mapa diferente, bueno, a no ser que el día 10, como sacan nuevos mapas, pues haremos varios directos seguidos del mismo mapa, ¿vale? Mira, una cabrica ahí, chicos Nicolás Paradini, muy buenas tío, hice buena caza, ayer te dediqué a un Puma Diamante de 39,10 Uff, no te muevas, tío No te muevas, no te muevas, no te muevas mucho Está pinchada, está pinchada, madre mía, chaval Uff, se murió Infarto Marrón, claro Tengo otros pelajes de las cabras, tío, que esta, esta es muy fácil Esta es muy fácil sacarlo Hay que ir a poner el diamante, tío, de Ciervo Sitka, eh, Gonzaga, chicos A tupe Mira, ahí tenemos a uno Un full americano Vale, ahora no nos lo quedamos, si eso Si no nada más, si no nada mejor, no nos lo quedamos ¿Está lloviendo? Ah, pues sí ¿Ahora está llover ahora? Mejor, así puedo correr Oh, o no Aquí hay una llamada de... Ah, está aquí Vale, vete 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 Nada más que hembras de Puma, chicos De momento los machos están escondidos Madre mía, tío Se ha quedado, se ha quedado 15, eh Mira, ahí arriba hay otro Tú te estás mejor La madre lo trajo A ver, espérate No Vale, a ver si... Vale, a ver si... Le he disparado muy al frente, ¿verdad? Sí Ahí te quedas, ocio Se me da mejor cuando vas rápido, tío ¿Te puedes creer eso? Se me da mejor dispararle cuando vas rápido Así de lejos Que cuando vas despacio Pardo Bueno, a ver No sé si tengo el macho pardo, tío Sinceramente Tengo la hembra, creo Tendría que anotarme los pelajes, tío Aunque fuese a boli, ¿sabes? Este muflón Estoy diciendo cabra todo el rato Pero este muflón estaba muy alto Uff A ver, mira Este es el tiro Que me he confiado Y luego pumba Ah, bueno Hemos tocado que ahora lo diga Dos pulmones, ya está Cae Cae en el alto, chicos Esos tiros es raro Que me salgan bien Uno, eh Vario No sé si es el mismo Si voy para allá Me van a oler No te peso máximo Se va a llevar una hostia este Nervioso Bueno, no hemos perdido las vistas El macho, tío Se ha puesto a correr En esta dirección Y a partir de aquí ya No sé nada de él Aún así, por curiosidad Voy a mirar estas guayas Es máximo, ¿no? Ah, estas son las del muflón Nene Mira, ahí tenemos animalicos, eh Vamos a echarlo en mitad Vale, aquí hay más hembras de arce A lo mejor está por aquí ¿Sabes? Se ha venido a descansar o algo Míralo, aquí está Te hemos pillado Tiene que ser suerte Gracias a las hembras, en verdad Las caras no acuden a reclamos ¿Dónde estás? Déjame verte Mira, muestra de judir Voy a llamároslo, ¿vale? A ver si se mueven un poquito Tiene mucho tiempo sin disparar con este rifle, eh Aquí llevan las manos Un peligro, eh Ahí hemos sido en peligro con este rifle en las manos No le habré metido la bala por en medio otra vez Tú, nene, que no se desangraba No me lo creo Tío, ¿qué pasa? Le colo la bala por el pulmón otra vez ¿Será el mismo que está haciendo advertencia? Siempre me equivoco y saco el reclamo que no es Madre mía, chavales, tío A ver Yo personalmente El tiro, pues, no sé Se suelen morir rápido e instantáneamente Con los tiros Pero... No sé qué ha podido ocurrir Míralo Ay, que se muere Lo habría arreglado con este tiro Se va a morir desangrado, eh Estaba entre el 0 y el 25% de la vida, nene Lo hemos arreglado Y estaba acudiendo al reclamo O sea, la herida no era tan grave Mirá, luego, tío En el medio En todo el puto centro De... Y con este tiro lo hemos arreglado Efectivamente Te deja hacer dos tiros Como en un emoto carga no vital Pues está arreglado, ¿vale? Está arreglado Madre mía Tío, no entiendo este juego de verdad, eh La bala de un 3... ¿O no? Se encuentra que la bala Ha empezado a penetrar Desde el cuello Muy atrás No lo vimos disparar aquí Ha empezado a penetrar aquí Que desde aquí Aquí sí se toca corazón Vale, vale No Puede ser que tenga razón, tío Pero un 3-3-8 Yo creo que se mete más para adentro Bueno, no sé A lo mejor Yo no quiero hacer la vida real, tío Que no lo entiendo de... De balística, ¿no? En la realidad Pero, joder Yo creo que un 3-3-8 Penetraría más Ya podría ser mejor, cabrón Dime que ha penetrado Vale, menos mal Así sí La bala apenas ha caído Pensaba que por caída Tocábamos, perdón Vale, nada Siguiente sitio Vale, vamos a ir cambiando Están juntos Machos y hembras, tío Tocábamos, tío Tocábamos, tío Me encanta Me encanta terrifle, tío Lo digo siempre Ala, mira Si ahí había otra Ah, no, no, no Hasta el 90 Ahí no sé lo que he cazado En verdad He cazado a las dos Que se han quedado las dos ahí En su sitio Esa para ser de rango 4 Era malísima, eh Dios Corazón Bien Uy Sigo a hacer doble corazón Madre mía Qué rico, eh Vale Las cabras que antes han huido Están empezando a volver Y vuelven rápido, eh Vuelven corriendo Qué bueno, eh Toma ahí, cabrón Corazón Antes me he quedado con la copla Más o menos Es mucho más abajo Ni se ha enterado, eh Ni se ha enterado de que ha muerto Siempre que está ahí Y de repente muerto Ya está Bastante interesante, eh Provisión Te debería cambiar de arma Ni Por favor Pasa el árbol Pasa el maldito árbol Vete, vete Bisonte Ya no te necesito Bueno, sí Flecha roja Flecha, flecha roja Niño mítico de oso Nice Cuánto tiempo Hacer ver un oso bueno, eh Bueno, aquí Aquí bastante movimiento Por lo que vemos, eh Me he puesto de pie Me he emocionado el tío Cabe putro Me vas a correr más Vale La primera flecha, nene Qué daño Se la ha metido para adentro Entera Las flechas rojas Y que penetran Nene Dentro de la edad Eso se mete para adentro Pues no le da bien ¿Está agresivo? Sí Ah, pues sí Sí te da bien, eh Vamos a ver Muriéndote sí Eso poco a poco Era por ti Vale, a ver Osito Un punto entero Para Para el diamante Simpático, tío Está bajando, eh El número, tío De puntuación Ese está riquísimo Bueno, riquísimo A ver 400 480 Creo que es el diamante Pelaje Pelaje Ese pelaje También es muy común De hecho El primero que hemos cazado Era ese pelaje Era blanquito Es gris, ¿no? El nombre es gris Me parece Este estaba muy escondido No lo había visto antes Este sí está guapísimo Usted la corramenta Para abajo, ¿no? Hace así Para abajo Y ya está Se acabó la tontería Vale Es el juego De los animalistas Oh, que va Ja, ja, ja Cuidado Qué susto me ha dado El cabrón Lo quedo Nos lo quedamos, chicos En 4 fácil No es de peso máximo Pero me lo quedo El círvomulo Más o menos Me acuerdo Círvomulo 210 Es lo máximo Te pinché Te pinché Let's go A por él, ¿eh? Antes de que pase el árbol Se ha muerto, tío Nada, un oro Un oro rubio Ulo, el corazón Lo que ha faltado, tío Nada Foro por poco Está bonito Desde que metieron el turrax El círvomulo Ya sabéis La historia del círvomulo Es que se bugueó Y aumentó su rango Hasta rango 7 ¿Vale? Ya no era el 5 media El diamante Luego lo arreglaron Pero está súper difícil Sacar un diamante Del círvomulo Ay, nene Qué susto, tío Hay círvomulo Y al lado del arce este Me pensaba que era Espera un momento, chicos Que estoy un poco Vale, vale, vale Es albina Creo que es el alce ese La guapitina Creo que es albina Creo ¿Habéis visto Que las tres animales que había? Murrón americano Círvomulo Y alce esto mezclado Ahí, tío En ese lado Ahí está Creo que tenemos albino Si no se me dio la cabeza Tú no el de atrás Vale Ni, ni Ejército al ataque Madre mía, tío Qué cantidad de animales hay Todos malos Pero bueno Albino Nice, nice Albino Albino, Albino Cómo la he detectado Al vuelo Que era blanca, tío Vamos para allá Vamos para allá Porque por allí No hemos ido Y hay advertencia Oye, el tronco Me está bloqueando el paso Y yo, qué pasa Que no se mueve el personaje Venga, chicos Venga No cierres directo Pues poco me queda En verdad Poco me queda Dice que algo Para ponerlo en la sala de trofeos Después, nene Yo todos los pelajes especiales Les hago Iba a decir disección Eh, bueno Desecación Tampoco No, no existe esa palabra Coño, que le hago eso Vale Y os preguntaréis Voy a morir, eh Os preguntaréis ¿Por qué has cazado a la hembra, tío? ¡Harinoso! ¡Vamos! Chacho Qué bueno, tío Dos pelajes de hembra Especiales Se ha visto Se ha visto A kilómetros Que era especial Le he visto la manchita Y digo A por ella Cuando estoy muy concentrado Ni hablo, tío Doble Doble kill, tío Harinoso Lo dejo un poco Para que lo veáis Corazón, por cierto Súper buen tiro Y aquí estamos Pelaje especial Harinoso De hembra, nene De alta de las montañas Albino y Harinoso Hemos pillado Vamos, a cuestión de 5 minutos Nene, arriba Ahora subo Espérame ahí Espera, espera sentado Ahora voy Vale, pues Lo quiero hacer Nene Nene, por debajo Las piernas ¿Se lo ha pasado o qué? Ahora sí Ese lo ha dado Nene, que vaya a pasar de pelaje Me estoy llevando este directo Tú Eso no sé No sé si es atenuado O albino De lejos No tiene el morrito rosa Creo Creo que es atenuado Ay, tío Encima, macho Qué cosa más bonita, tío Mira que te den Tío, te voy a dar desde aquí Se ha girado justo a rascarse Desde pica Justo ahora Ahí está Bien Está bien pinchado No sé si tiene albino Chicos Atenuado Oro Bien, bien, bien Está bonito Está bonito Se ha dejado El otro pavo Es que no he cogido el pavo Ay, Dios mío ¿No he cogido el pavo? Por delante de la pantalla Pasa algo Imaginaos que estoy hablando Y el pavo está aquí Entonces, a lo mejor yo hago así Y como estoy hablando con vosotros Vosotros que lo estáis viendo Habéis visto el pavo Pero yo no Yo me vuelvo loco, tío Bueno, era un oro Mira, en la patica Le hemos dado Bueno En la cola, ¿no? Pata cola Le hemos rozado la pata Y le hemos dado la cola Así es, chicos De verdad Muchas gracias a todos Por estar por aquí Nos despedimos Y Hasta la próxima ¿Vale? Adiós